Llorar, una alegría, brilla mi corazón La compañía de sabores de los pezos Quiere que cae el alma del corazón Quiere que cae el arroz con el arroz La compañía de sabores de los pezos La compañía de sabores de los pezos La compañía de sabores de los pezos Gracias.